¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué si el amor se supone que es lo más fuerte? ¿Por qué? A lo mejor no me amás tanto. No, no, pará, no digas eso. ¿Vos me amás? Te amo. Te amo, Esperanza. Te juro que te amo. Te amo como jamás pensé que iba a amar a una mujer. Mamá, ¿entonces? Vete a morir. Chao. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. Resiste el miedo. No, no. Si tengo tu amor. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Hola, Clarita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Quería saber si estaba Oski por ahí para darle una bufana que se olvidó el padre Tomás en mi casa. ¿Ah, no está? ¿Se fue? Sí, sí, se fue hace un rato. Qué macana, buena. ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Cómo sigue la situación con Tomás? No sé, la verdad que es muy frustrante. No sé, cuando pienso que está todo bien, que... No sé, que puedo empezar a ser feliz. Retrocedemos 10.000 casilleros. No sé, todo el tiempo así. Sí, pero digo, ¿vos cómo te sentís con eso? Yo estoy re enganchada. Cada vez más. Siento que él también. Por momentos, sí. Por otros momentos, no. No sé, le veo la culpa, la incomodidad. Es horrible. Ay, ay, Dios mío. Me imagino lo difícil que debe ser. Pero también me imagino lo difícil que debe ser para él, ¿no? Su vocación. Tratá de ponerte en su lugar, ¿eh? Y entender. Sí, lo hago todo el tiempo. Pero me cuesta. No puedo no ilusionarme. Sí, claro que te entiendo. Pero no quiero que sufras. Tarde, Clara. Pero... La verdad es que no quiero hablar más de esto. Estoy un poco cansada. Bueno, como quieras. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo anda tu corazón? Bueno, yo estoy aceptando. Aprendiendo a soltar. A... A no enojarme. Porque las cosas no son como... Como uno... Quisiera que fueran. Y... Y bueno, no sé. Hay que... Hacerse cargo, ¿no? No te entendí nada. Que... Yo me entiendo. No importa. Corina, ¿podés agarrar plata de la caja e ir al chino a comprar un exprimido de naranja? ¿Cómo puede ser que no haya nada para tomar como la gente acá? Somos casi millonarios y no hay nada. Eva, me estás desaprovechando. Así te lo digo. Al contrario, me está siendo muy útil yendo al chinito. Ay, ay, cuánto puchero dale. Ya estás grande para poner esa cara. Cambiá de la querida. ¿A dónde fuiste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿A dónde fuiste? Hacer un trámite. ¿Qué pasa? ¿Qué trámite? Un trámite. Un trámite. Un trámite es... Corina, eh... ¿Me traes un... Un ristreto doble a mi oficina? Gracias. ¿Le llevo un ristreto doble a su oficina? Te voy a comprar el jugo. ¿Se ponen de acuerdo? Ninguna de las dos. Averiguame dónde estuvo Máximo. Te acaba de decir, ¿no le crees? No. ¿No viste cómo le hizo la nariz? Cuando le hace así es porque me está mintiendo. Es verdad. ¿Viste? Sí. Bueno, ¿podés averiguarme? Sí. Déjame que hablo con el de mantenimiento. Que se ocupa del auto de Máximo. Sí, se ocupa del auto. Pero no es su amigo íntimo para que le cuente a dónde estuvo. Cualquier cosa está diciendo. Ay, Eva, no estás pudiendo pensar. Le voy a decir que me des un GPS, a ver si lo puedo hackear, y vemos dónde estuvo. Ah, muy bien. Tu cerebro de mosquito, maravillosamente, es universitario. Vos tenés que andar por la vida con menos prejuicios, Eva. Sí, perdón, señor jefe. Pase. Ay, me voy a invitar. ¿Qué? ¡Uy! ¡Groso! ¿Qué pasa? ¿Esta es la psicopedagoga? Sí. Sí. Sí, sí. Claro, con razón. El tipo va y viene del convento. Ah, no entiendo. No era solamente por la monja. Estoy yendo de a poco, eh. Bueno, está yendo de a poco. Ya está encaminado. Esta es la que blanqueaste con Alicia. ¿Ya está? Sí, sí, es la que blanqueé. Bueno, sí, blanqueé. Pero no pasó nada todavía, ¿sabes? Bueno, todavía. Todavía. Eso me gusta. Pará, pará. Sos insoportable. Bueno, dale. Yo paro. ¿Y vos? ¿Por qué no parás acá? Es linda. Es inteligente. Es separada. La tenés servida en bandeja. ¿Cuánto tiempo te pensás que la vas a tener así? Da, no seas gil. Gracias, Juana. Está riquísimo. De nada. Vos me tenés que llamar cuando no vengas a dormir. Porque yo anoche me fui a dormir preocupada. ¿Sabés qué pasa? Me quedé sin batería en el celular. Sí, bueno, un poco todos nos preocupamos. Gracias, Juana. Está riquísimo. Nos preocupamos un poco todos, ¿no? ¿Dónde dormiste? ¿Dónde vas a...? ¿Eh? ¿Dónde vas a Cristía? ¿No era que no podías ir más al convento, vos? Sí, pero... Una situación especial. Ah. No, como una banda de pop, yo. No, bueno, ojo. Yo pensaba que era una locura, ¿eh? Pero ahora pienso que no está tan mal la idea. Bueno, pero por favor, es una idea tirada de los pelos. Pero tendrías que probar, cambiar, innovar con la música, qué sé yo. Y bueno, sí, pero innovar, cambiar, pero algo más normal. Bueno, pero no tendrías que dejar de ser monja. Podés hacer como la monjita italiana que ganó el reality y todo. Sí, bueno, pero ella canta melódico, lírico, ¿no? Sí, pero melódico, lírico, punk, heavy metal, cumbiancha, lo que sea que cante, es música, clara. Sí. No, la verdad me parece una idea, que es una locura. Y además ya tuvimos bastante con el reality y dije, no beba. No, pero esto es distinto, no es un reality. ¿Y? ¿Ya hirvió el agua para el té de la madre superiorá? Sí, ya hirvió el agua. ¿Y las chicas de qué hablaban? Del repertorio y del coro, ¿no? Sí, del coro, de innovar un poco con las canciones. Sí, yo también estoy feliz de estar acá con vos, a punto de comer unas maravillosas pastas. Con la mujer más linda, más tierna y más maravillosa que conocí en toda mi vida. Ay, Padre Nuestro, ¿qué estás en el cielo? Yo no podría ir. Aunque quisiera, no... No podría, Esperanza. Aunque mi vida dependiera de eso, yo no podría irme. No puedo estar lejos tuyo. Te miré mucho mientras dormías. Va, te miré toda la noche, en realidad, y... Sin tocarte, te acaricié, entero. Lo sentí. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hola, ¿cómo le va, monseñor? No, 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 estaba despierto todavía. Estaba esperando que me llame. ¿Me puedo averiguar eso? Perfecto. Lo espero mañana a esa hora. Muchas gracias. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, mi amor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien. Te trajo un regalo. No, ¿en serio? Abrelo. Ay, sí. A ver. A la cara de la campanita. Ay, me encanta Me encanta, es divino Sí, lo escuché sonar con el viento y se lo compré porque me encantó Ay, gracias Gracias Está cada día más hermosa Y yo te amo cada día más Hola Hola ¿Cómo estás? Bárbaro ¿Vos cómo estás? Ay, perdón, ¿te pisé? No, 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 fijo, fijo, fijo ¿Esta es de pintor? ¿Eh? Yo no, Danielito No es Picasso, pero ahí está dándole una mano de blanco Está bien, sí, me encanta Tiene que ser el color todo clarito, ¿viste? Así que amplía, que ilumine, está bueno Vos también iluminás ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? Que tenés razón, que el blanco como que amplía, ¿no? Y por eso Daniel es un genio ¿Qué haces esta noche? Perdón Perdón, fui muy directo A lo mejor lo que, en realidad lo que yo te quería Te quería El teléfono ¿Eh? Ah, mi teléfono, sí ¿Me tenés un segundito? Perdóname Un minuto Uy, hola Hola, guapo ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Sí? Ay, qué bueno, Lauti ¿Sí? ¿Podemos? ¿De verdad? No sabes la alegría que me estás dando Bueno, pero ¿cuándo? Bueno Y nos vemos ahí O como, como Sí Bueno, como quieras Está bien Bueno, mi amor Pero abrigate Por favor Te quiero Un besito Chao Perdón Era un amigo Va, mi pareja De tango Eh, dame un segundo Sí Dame Estaba enfermo, ¿viste? Sí Bailo tango Sí, me encanta Y hace una semana que no puedo ir Porque él estaba enfermo Tengo una abstinencia que no puedo más ¿No te conté que bailo tango? No, no Pensé que te había contado No ¿Me estabas diciendo algo? ¿Yo? Sí, antes de No, nada importante No, como nada importante Nada importante No ¿Me estabas diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? Juli Epa, ey Ey, Juli ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, mi amor? ¿Y pudiste averiguar algo? Buen día, Eva ¿Cómo te va? Buen día, no buen día Buen día va a ser cuando me digas Si sabés dónde durmió el estúpido de Máximo No, no lo sé El de mantenimiento está de licencia Y al nuevo no lo conozco No le pude sacar nada Perdón ¿Y no pudiste investigar el GPS de su auto, como dijiste? No, el GPS de su auto tiene una versión japonesa Que no se entiende nada Y no tiene registro de ruta No sé Como un fraude Eso es un fraude Mucho bla, 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 bla Yo me encargo, pipi, pipi Nada pudiste hacer Ay, dale, Eva Hice lo que pude No me trates así Bueno, pudiste bastante poco Haceme un café, por favor No me trates como si lo único que puedo hacer es un café Porque sabés que doy para más Lo único que podés hacer es apretar un botón Porque el café lo hace la cafetera, querida Por favor, demostrame lo contrario y ahí vemos Te lo voy a demostrar porque mirando este GPS que no se entiende Se me ocurrió a otra manera Ok Necesito tiempo y otra oportunidad Dale Nunca en mi vida vi tantas estatuitas de santos juntas Como que meten un toque de miedo, ¿no? Tantos ojos arriba de una es como... Vamos a ver Me da un poquito de... Chicas, ¿qué haces? Hola, hola Por favor, me comprometen Menos mal que les abrió la puerta una novilla Porque la verdad... Porque la verdad que te van a castigar los santos No, 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 los santos no, no, no Pero hay algunos párrocos que la verdad... No va Bueno, mirá Mirá ¡Tarán! 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 ¿Por qué trajera? Mirá, mirá ¡Ah! ¡Una guitarra eléxica! ¡Sí! ¡Ah! Teníamos la duda y nos teníamos que sacar la duda, hermana ¿La duda de qué? Mirá Usted cree fervientemente en Dios y en todos estos santos, ¿verdad? Sí, sí, claro Es mi vida, es mi fe, mi vocación Bueno La nuestra es la música Totalmente Y nosotras creemos fervientemente que tu inclusión en nuestra banda va a ser espectacular ¿Sí? Porque vos tenés adentro de esa sotana una química con tu voz, con el pop Sí Que no te das una idea No te das una idea Sí No, 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 chicas, no, no, por favor ¿Por qué? No, no, porque no, no puedo, ustedes no se están dando cuenta, esto es un convento Bueno, sí, pero parece el penal de Seiza, es un convento Claro Sí, sí, pero yo no puedo, no puedo, me encantaría, pero no puedo Pero por favor Hola ¿Se puede saber quiénes son estas señoras? Ah, bueno Señoritas, nos mató así, sotra, Nacha Le hice una pregunta, hermana Sí, 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 padre Fortunato, le estaba por contestar Estas jovencitas, tan adorables, tan encantadoras, venden instrumentos Pero en este caso, como estos instrumentos son usados, los van a donar a nuestra institución Ah, qué bien, sí Sí, pero lamentablemente estos instrumentos no sirven para hacer música religiosa, así que se los van a tener que llevar No, padre, no estábamos pensando en la música religiosa, desde luego Estábamos pensando en los talleres barriales para ayudar a los chicos, a la juventud Exacto, sí, digo, todos los chicos tienen derecho a estudiar música de cualquier estilo, no hay que ser perjuiciosos Sí, totalmente, porque la música salva a las almas Sí Y ayuda a que la gente se rehabilite Sí Y eleva el espíritu Sobre todo en este momento, que a lo mejor hay juventud que está consumiendo cosas, instruicios Claro, en la calle Eso, en la calle Y la música los va a ayudar Así que si usted me permite, padre Fortunato, yo voy a llevar los instrumentos a la sala de música Y voy a chequear cómo está el clavijero, voy a chequear cómo están las cuerdas Bueno, está bien, pero no olviden que están en casa del señor Así que siempre volumen, bajo Bajo Bajo, bajo Bombones Mirá, mi combo es el siguiente Charla y algo dulce, me decía mi mamá Nunca falle Juli, vos sos una chica muy inteligente Seguramente vas a encontrar el momento y las formas para poder hablar con tu mamá del tema de Oski Sí, el tema es que yo ya traté de hablar con mi mamá Y lo único que ella quiere es que corte y hace que la odie, la odio nada más Bueno, pero odiándola no vas a conseguir nada Bueno, pero ¿cómo querés que me sienta? Ella no tiene el derecho de decirme con quién puedo estar y con quién no Bueno, tranquila Vamos a tratar de pensar sin angustiarnos ¿Tu mamá alguna vez te dio algún motivo? Sí, no sé, me dice que somos distintos, que yo debo estar con alguien mejor No entiendo Sí, Leti, yo te juro que necesito tu ayuda Mi mamá está cada día más loca Julieta, por lo que vos me contás Tu mamá está pasando un momento muy especial con tu papá Digo, también tendríamos que poder entenderla Sí, pero ¿quién me entiende a mí? ¿Yo? Bueno, pero perdón, pero no me alcanza Ahora me quiere sacar del colegio ¿Vos sabés lo que es eso? Yo me mato No, 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 no Escuchame, a veces los padres dicen cosas que en realidad no quieren hacer No, no, pero si mi mamá lo está diciendo es porque lo va a hacer A ver, ¿qué te parece esto? Yo la llamo, la cito, charlo con ella e intento razonar un poquito ¿Eso a vos te harías sentir más tranquila? ¿Harías eso por mí en serio? Por supuesto que sí, primero porque es mi trabajo y además lo haría por vos, lo haría por tu mamá Y también por el colegio porque no está bueno que a esta altura del año cambies Sí, sí, dale, gracias Yo, no sé, te hago un monumento si lo haces cambiar de parecer No, no, no hace falta, de verdad, tráeme, no sé, más bombones, con eso yo estoy satisfecha Gracias De nada, corazón, ¿estás mejor? Sí Bueno, ahora te vas a lavar la cara Sí Vas a mirar al espejo, vas a poner una sonrisa amplia y hermosa Sí Todo pasa Me lo llevo esta Muy bien Gracias ¿Te pisé? No, gracias Hola Hola Perdón, pero escuché un poquito lo que estaban hablando ¿Ah? Sos muy buena en tu trabajo Muchas gracias Bueno, hago lo que puedo, en realidad, de hecho, todavía por ella no hice demasiado Me tengo que agendar, hablar con la madre de esta niña porque parece ser una señora bastante retrógrada Por lo menos sos su psicopedagoga, ¿no? Eso suda Vos me estás tirando a flores porque querés bombones, no te pienso convidar Ah, no, no, no ¿Qué necesitabas? Quería invitarte a cenar Ah, bueno Si mal no recuerdo, yo te había invitado a vos a comprar unas pizzas, ¿no? Y me habías dejado plantar No, no, no seas mala, no seas mala, te avisé Sí, una hora antes yo tenía los ruleros Bueno, es que no podía avisarte antes, en realidad, bueno, es para rezarcirme, ¿sí? ¿Qué tenés que hacer esta noche? No, esta noche no puedo, tengo una cita y tango Ah, me había olvidado, claro, con este chico, Lautaro, ¿no? Con este chico Lautaro, sí, lo siento Está bien, y que termina muy tarde la clase, podríamos ir después, ¿sí no? Mirá, con este chico Lautaro, lo que hacemos es, yo me hago los ruleros, lo espero divina Nos vamos, baile y después cena a un bolichón con que creo que te lo mencioné Donde te iba a llevar a comprar un pizza y me dejaste plantado Bueno, ahí voy con Lautaro, entonces imagínate que es un combo que yo no pienso dejar No, me imagino No puedo, lo siento Igual gracias No, nada Lo escucho, monseñor En primer lugar, te quiero pedir disculpas por haber perdido la paciencia la última vez que conversamos No hay ningún problema, no me tiene que pedir disculpas porque lo entiendo, es comprensible Yo también a veces pierdo la paciencia conmigo mismo Me saca tu tema, no lo puedo abarcar Porque te veo en una disyuntiva de la que no podés salir ni sabés cómo salir Sí, tienes razón Estoy perdido Yo creo, Tomás, a pesar de que la cosa es muy grave Que todavía estás a tiempo de tomar cartas en el asunto Coincidimos en eso Yo vine a proponerte retomar ese plan que te comenté alguna vez ¿Cuál plan? El aislamiento El estar a solas con vos mismo El poder reflexionar hasta que encuentres una respuesta ¿Pero usted qué me está proponiendo? ¿Que me vuelva un monje de claustro? Esto va Siempre sos tan perdita Unos meses nada más Hasta que encuentres la solución Hasta que encuentres una respuesta Mirá, te mandé un mail Después, fíjate Con toda la información sobre el monasterio Sé de otros sacerdotes que en situaciones como la tuya En el aislamiento Encontraron una respuesta Son padres franciscanos Te van a dar mucha paz No me mires así, Tomás Yo no quiero que sufras ¿Sabes lo que pasa, monseñor? Yo soy el cura de la calle A mí me gusta estar con la gente Entrarme lo que les pasa Estar en contacto Con la vida real Entiende, ¿no? En un monasterio encerrado Bueno, precisamente es para recuperar tu vocación Para que puedas tomar contacto con lo que querés Es un tiempo No me contestes ahora Mirá bien el material que te di Estudialo Léelo Y después me das una respuesta Yo estoy seguro que es una excelente idea Y de pronto Me paro de la mesa Y Clara Estoy embarazada Una panza ¡Ah, sí! ¡Una panza! ¿Entendés? Embarazada Y estoy haciendo como una canción de cuna No sé qué decir Y entra Tomás Estábamos casados Era mi marido, ¿entendés? ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! No me cuentes más ¿Por qué? Porque no Porque viste que hay un dicho que dice que Cuando uno cuenta los sueños no se cumplen ¿Sí? Sí Y me imagino que esto que soñaste Querés que se te cumpla ¡Ay, sí! Yo pensé que era mentira eso de los sueños Eh... No se sabe Son... Señales Que a lo mejor hay que darle un poquito de... ¿Cómo señales? No entiendo Yo no quiero las casualidades Yo tampoco Creo que las hay, las hay ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Una vez leí en un libro que... Dicen que en los sueños El alma Como que... Te ve las cosas ¿Entendés? Que pueden ser premonitorias Y que se te pueden llegar a cumplir Eso es lo ahí No sé si será cierto ¿Te imaginas? ¿Qué? ¡Ay, qué esperanza! ¿Te imaginas que se me cumpla esto? ¡Clará! ¡Ay, me muero con Tomás! Sería tan lindo A lo mejor Se te cumple Pero no, chica Yo no dije que sí No dije que sí Ustedes ya hicieron la impresión de las calcomanías Por favor Tranca, suplix Ya estaban hechas Olvídate ¿Suplix? Sí Me mató ¿Te encantó? ¿Me mató? Suplix ¿Sabés que sabía que te iba a gustar? Ay, me mató Me mató No, no, no Bueno, chica Te mató suplix Pero yo no puedo No puedo, no puedo ¿Pero qué pasa? Por favor, no las quiero desilusionar ¿Pero por qué vos te asustan los stickers? Ya estaban hechos antes de que vos vinieras Lo que pasa es que Susy, la tercera integrante, nos abandonó Y por eso te necesitamos, suplix Por favor, no nos podés decir que no Por favor Yo las entiendo, les agradezco muchísimo Me siento muy honrada Pero yo soy monja Tengo una vida religiosa Vivo en un convento No puedo No tendría tiempo de ensayar con la banda Yo toco el piano, toco el teclado Toco un poco el órgano Toco la guitarra criolla un poquito Ahí está Un poquito Guitarra Guitarra ¿Ves esa guitarra que tiene como un enchufe? Bueno, la criolla es igual, pero sin enchufe Sin eso Es así de fácil, de verdad Es así Por favor, vos estás como un poquito presionada No te preocupes Sabemos una cosa No pienses en el futuro No pienses en lo maravilloso que podría ser Tener una banda con nosotras Vos solamente relajate Y regalanos Como el gustito Escucharte una vez más Escuchare Vos zapás con nosotras suplix Y después frenás Te fijás como te sentís Y vemos Ay, chicas, qué amorosas Pero yo no... Es un minutito Dame el sticker Porque me siento muy honrada Mirá, mirá el color Mirá, va con el Combinación clásica Con el azul Rojo y azul ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Lo ven bien? Con el hábito Pero, por favor ¿Sabés qué pintar? ¿Cambulló el hábito? Pintadito ¿Ves? Ahí va ¡No! ¡Es re liviana! ¡Es re liviana! A ver, mirá Probamos un poquito La vas a rasgar ¿Ahí va? Sí ¡Ahí va! ¡Es super power! ¿Se siente bien? Bueno, ahora Vas a probar con esto Ah, una puga Una puga Nunca tuve puga No, 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 no No sé cómo es con la puga A ver, a ver, a ver cómo se siente Bueno Está buenísimo Suplix Suplix Sí Suplix Suplix Las presas del pop Libres de corazón Presas del pop Bueno, vamos a tocar Sí, sí Probemos un poquito Todas las zapaditas Sí, sí Sí, sí Sí No, pero tenemos que bajar Tenemos que bajar El volumen No le pasa nada Bajemos el volumen Porque se va a escuchar de la parroca No, no, no Pero esta música se toca así Por favor Bueno, bueno, bueno Se tocará así Pero estamos en un convento Bajemos y seguimos probando Bueno, suplix Pide bajar Dale, sí Hay que bajar Monseñor, gracias por venir Bueno, pensalo bien Y cuando tengas una resolución tomada Me avisas Sí, sí Le aviso ¿Me espera? Que bajo con usted Así de paso pienso, camino Y... Y en todo esto que me planteó Es una buena idea Sí Esperé Toque el ascensor Que tengo que buscar una cosa más Bueno, no puede ser ¿Pasa algo, Tomás? Sí Me parece que perdí mi bufanda Buah Las bufandas y los paraguas Son candidatos a perderse, ¿no? Sí, creo que sí Pero bueno Vaya, vaya Porque la quiero buscar Bueno, bueno Me voy a dar sobispado Porque se me hace tarde Bueno Acordate de pensarlo, ¿eh? Sí, sí Nos vemos, Monseñor Le voy a llevar un matecito Pobre hombre Que está ahí afuera Debe tener un frío ¿No? Sí, lleva Y le llevé las galletitas también Que nadie las va a comer Yo comí un par No van a quedar ahí O más o menos Pero tampoco le voy a llevar al... ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Te tiraste de cabeza al... ¿Qué está sonando? Pero nada No ¿Qué? Me parece un poco sensible estás No sé No, Diana ¿Por qué decís? Hola, ¿qué haces? Qué suerte que estás ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No, nada grave ¿Ya estás preocupado? No, pero no es nada grave No encuentro la bufanda Y me parece que... Que la dejé en tu casa ¿Puede ser? ¿Qué bufanda? Una bufanda La acuso siempre Una gris Si no está en tu casa Me parece que la perdí Me daría mucha pena ¿Para tanto? Sí, porque es un recuerdo Era de mi viejo Decime que la tenés vos Y es la gloria ¿Sabés qué? Me parece que sí ¿Es la gris o no? Te la dejaste en mi casa ¿En serio? ¿Estás en tu casa? ¿Puedo ir para allá? ¿Estás ahora ahí? No, no estoy en mi casa Estoy en el convento Si querés paso por mi casa La busco y te la alcanzo No, no, no ¿Sabés qué? Prefiero que no vengas Hagamos una cosa ¿En una hora Nos encontramos en tu casa? Ok Me parece bien Ay, qué lindo No sé, me parece que me aceleré un poquito ¿No? Un poquito No, nada que ver Solo más Solo más Solo más Ay, yo, me encantó Vamos a seguir ¿Un poquito más? Sí, sí, sí Siga más Dale, cuento yo No, cuento yo Perfecto, sí Sí Un, dos, tres, cuatro No, nada que ver Suplex Suplex No, no, suplex Maldito, qué hijo de remí Maldito que es ¿Qué pasa? ¿No te atiende? No Es un enano, maldito El gato tiene razón Cuando quiere es malo, malo, malo Estrategias Hay muchos recursos hoy en día Facebook, Twitter Mensaje de texto Mensaje de voz Llámalo al fijo No sé, vamos Activa Guau, cuántas ideas Sí, ¿viste? O él te recuerdo Que la que da las órdenes Acá soy yo Dale Liz, ¿me podés poner esto acá? Ahí no puedo Está atrás de la computadora ¿Qué me traes? ¿Edulcorante y una tostada? ¿Y el café? ¿Qué hago? Ay, es que Estoy concentrada en estas cosas ¿Viste? Bueno, concentrarte en todo Deberías concentrarte en todo Salí Y cuando entrás Golpe a la puerta Porque odio que entres A mi oficina Como si fuera la tuya Dale, chau Corina, andá Hola, gordo ¿Cómo estás, amor? Escuchame Che, te estoy llamando Hace un montón Y no me atendés Parece que estás muy ocupado Lo que yo necesito Es que hablemos De algunos temas De trabajo Amor, de negocios Escuchame bien Dejá de llamarme Dejá de perseguirme Dejá de investigarme Nunca vas a saber A dónde estoy Dejá de intentarlo Calentito lo pancho Máximo Calentito Adelante ¿Y? ¿Funcionó? A la perfección Ay, sabía Que el rastreador satelital De camiones Nos iba a ayudar Móstrame Él piensa que yo soy Una controladora frustrada Pero quiero que sepas Que la controladora Sabe perfectamente Dónde está en su departamento Y lo tenemos bien ubicado Eso sí Necesito 200 pesos Para el de mantenimiento Que nos ayudó 200 pesos Que esté envuelto Mamá, dale dos Para vos Dale dos cincuenta Si lo tenemos calladito ¿Listo? Sí Ya está La escaleta La dejamos acá No molesta No, habría que llevarla al sótano No quiero que haya ninguna acción Daniel está trabajando La verdad que mañana viene temprano Se le va a complicar Bueno Leticia Discúlpame Jorge ¿Todavía por acá? Sí, el tema de la cooperadora Me está llevando más tiempo Del que me imaginé Bueno, pero está bien Que lo hagas ¿Verdad? Sí Mira, me estoy yendo Si querés te alcanzo Ya termina con lo que tiene que terminar Eh... No, porque me vienen a buscar No Es más, de hecho Tendría que haber venido Qué raro, porque es muy puntual Claro, me olvidé Te viene a buscar este chico Este chico Lautaro Lautaro Sí, mi pareja De baile Tu pareja Bueno, parece que perdí la oportunidad Entonces ¿La oportunidad de qué? La oportunidad de que nosotros dos Tengamos una cita y no sé qué ¡Lautaro! Hola, ¿qué haces? Se dejaron entrar, qué bueno Sí, este pobre hombre con el frío Se le congelaron los vidos Muchas gracias Eh, Lautaro Jorge Mucho gusto, Lautaro ¿Me esperás, corazón? ¿Qué saludo y nos vamos? Guapo Lindo Eh... Me voy Sí, sí, anda, tranquila, anda Con respecto a esa oportunidad Hoy no puedo Pero Hay un mañana, un pasado Pasado, pasado Bárbaro Chao Chao Adiós ¿Cómo va? ¿Qué haces acá, Pereira? ¿Cuántas veces te dije yo Que no te aparezcas en mi casa? Que si necesitas algo Que vengas a la oficina Me llamás por teléfono ¿Qué haces acá? Sin avisarme ¿Quién te abrió la puerta? El que me dio la llave ¿Quién me dio la llave? ¿Quién te dio la llave? Vos me diste la llave Yo no te di ninguna llave ¿Desde cuándo tenés una llave en tu casa? ¿Cómo no voy a tener la llave en tu casa? Si yo te cuido Vos me la diste un día Estabías medio copeteado Me dijiste tomar la llave Cualquier cosa que me pase Entrás a mi casa ¿No te acordás de eso? Aparte Te la vengo a devolver ¿Cómo? ¿No tenéla? ¿Por qué? ¿Por si me pasaron? No, 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 no Mi teléfono tuvo un tiempo sin sonar Yo estuve acostado mucho tiempo mirando el techo Porque no tengo cable, ¿sabías? No tengo cable Y un día estaba así Que ese día fue ayer Sentía que estaba todo demasiado lisito Me levanto, levanto el colchón Me queda esto de plata Ah, claro ¿Cómo no te vi venir? Era clarísimo que venías a eso No, no es clarísimo porque no sabés a qué vengo No sabés a qué vengo Bueno, ¿qué venís? Hacé la corta porque estás en mi casa Me entré a deprimir, a angustiar ¿Qué hice? Iba a tomar pastillas Dije, no, pastillas no Me preparo un té de manzanilla Y lo voy a ver al jefe y le hago un mangazo No Agarré el té de manzanilla, miré el té de manzanilla y dijo Si yo no trabajo Para Máximo, ¿qué tengo que tener? Una huerta orgánica Pero vos trabajás para mí Hace mucho tiempo que no Hace mucho tiempo que no hacemos nada Necesito plata Necesito plata David, yo te di hace poco ¿Cuándo fue? Hace pocos días Viniste, te di ¿Y ahora volvés otra vez? Yo estuve preso Tuve que pagar favores Aparte estuve pensando que abrí una buena huerta orgánica Pensé en el bolsón Pero el bolsón me tiró un poquito para abajo Después dice Villa Langostura, hace demasiado frío Villa General Belgrano Una hostería con una huerta orgánica ¿Cómo la ves? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Yo te hago un cheque a vos ahora En una semana te tengo que otra vez Te tengo otra vez Pidiéndome otro cheque con un cerito más ¿No? ¿De verdad pensás eso? No sé, decime vos Esto no me haga nada Ningún cheque Yo me la puedo arreglar Solo como me la arreglé siempre Germán Pará, vení Vení ¿Germán? Sí, vení, Germán Vení ¿De verdad te vas a A poner una huerta orgánica? Sí, está mal No Me pareció una buena idea No, no, todo lo contrario Con una hostería Cuando quieras venir Podés venir Yo te lo hago Yo te lo hago A ver Con un cero menos Igual no hace falta Que ponga tantos No, no, con esto está bien Ahí está Escuchame bien Lo que te voy a decir, ¿eh? Escuchame bien Lo que te voy a decir Acá está tu huerta orgánica Y está Todo el silencio del mundo Toda la confidencialidad Del mundo Todo lo que pasó Entre nosotros dos Muere con vos Y conmigo Está claro, ¿no? Escuchame una cosa Yo te sentí como un hermano Yo compartí té de manzanilla Con vos Yo no lo comparto con cualquiera Tenelo en cuenta eso No sabía que significaba tanto Si no hubiera, no sé Y soy un tipo de código, aparte Tengo mucho código Y te voy a decir algo más Con el tiempo Te aprendí a querer Y te quiero Cuídate ¿Va? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien Ay Pasa, pasa Tengo la bufanda acá Ah, bueno Parvizo Acá está Sando y salva Ah, buenísimo Gracias De nada, no me costó nada guardarlas Nada más Es importante esto Yo también te traje algo No puede ser Sí, te quería regalar algo para la casa Porque viste que cuando te mudas a una casa nueva Hay que regalar algo, trae suerte Espero te guste Sí, me encantan los llamadores de ángeles ¿Cómo sabes? No, es que es muy loco ¿Cómo sabes? No lo puedo creer Una vez leí un libro que Dicen que en los sueños El alma Como que Te devela cosas ¿Entendés? Que pueden ser premonitorias Y que se te pueden llegar a cumplir Dale, ¿cómo sabes? ¿Quién me vio una amiga tuya? ¿Un amigo? ¿Comprándola? Decímoso No, no No, una pavada Una pavada Hizo un ruidito y como a mí me encantan los llamadores Pensé, no sé si a lo mejor Pensé, mirá, esos llamadores Es increíble Es divino Es divino, muchas gracias Gracias Si te querés quedar a tomar un café Te lo puedo preparar en un segundo No, no, no ¿Seguro? No, tengo cosas que hacer No puedo Sí, me imagino Gracias Te acompaño a la puerta Dale Dale Gracias de nuevo por el regalo Increíble Divino Me alegro, te gusta Bueno, chau Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Me desea el Venir Amar Sufrir Ah, dos cosas Uno Hice el desayuno La cama Y estoy cambiado para ir al cole Dos, se viene el día del niño Tus hijos saben lo que quieren Notebook Asus con 4 gigas de RAM Y disco de un tera A solo 9.499 pesos Garbarino Pensamos en vos ¿Vino el médico al final? Sí, recién se fue Sí, ¿qué dices? ¿Qué tiene? No, le sacó sangre Para ver qué tiene Para descartar cualquier cosa Me parece que es mononucleosis Ay, no, yo tuve Es malísimo ¿Pero qué te acabo de decir? Esperanza no triste Perdón, perdón Es mal Es horrible Quisiera decir que el señor Correa Fue muy gentil Muy atento Y se mostró muy preocupado por su hijo Me pareció mal todo eso Actúa igual que la hermana Clara Perdón, no, no ¿A qué tiene que ver la hermana Clara en todo esto? ¿A qué se refiere? Jorge fue muy importante En mi vida En el pasado Y de algún modo Él lo sigue siendo Yo no siento No tengo con él Digo que esto fue en el pasado Entonces es algo muy íntimo mío Que yo guardo Pero ya está Sí, sí Es del pasado Claro Muy pasado Y como nos conocemos Como nos conocimos Cuando estábamos en la secundaria Yo Le tengo mucho afecto Y no quiero que sufra Te entiendo No te voy a permitir Que te laves las manos También con este temita ¿Ok? A partir de mañana Yo vuelvo a dormir a mi casa ¿Ah, sí? Y si no, ¿qué? Si no Sí ¿No? No No, no conozco esa palabra No No, no La N la tenés La O N, O No Suena No Te acordás Lo bien que la pasábamos En la oficina, ¿no? Sí Sí Yo muy gracioso a vos Cuando querés Y entonces ¿Por qué tengo esa sensación De que por ahí Me estás evitando, ¿no? Me enojo Me enojo porque me Me ignorás Me esquivás No sé qué te pasa Y a mí me duele Me duele quererte así, Tomás Me duele que Que no puedas tomar una decisión Yo lo adoro a Tomás No voy a hablar mal de él Lo adoro como si fuera un hijo mío Pero Si yo fuera tu mamá Te diría que te lo saques de la cabeza Por favor, prométeme que aunque Tus dudas y Dios Se interpongan entre nosotros Vos vas a estar cerca de mí